Este es Testimonios de las Fronteras. Hoy es el octavo de mayo de 2024, de acuerdo a lo que ellos nos dicen a nosotros. Hoy tenemos este reportaje, como ustedes ven, que ha estado pasando hace un tiempo ahora, más de una semana, con estas inundaciones que están pasando en Brasil. Es algo que es increíble, las imágenes que nosotros vemos, como ustedes ven aquí, y lo que esto está haciendo para la gente que está allá, porque este es el cuarto diluvio que han tenido ellos en ese país en el último, menos de un año, comenzando yo creo que fue en julio del 23. Es increíble las cosas que están pasando y cómo nuestra gente está siendo afectada por estas cosas y perdiendo vidas. Como nosotros hemos visto también, el último reportaje que ellos trajeron, dijeron que era ahora mismo 90 personas, o más de 90 personas que han perecido en este diluvio, en estas inundaciones. Y yo sé que son más que eso, porque estas no más son las personas que ya ellos saben que han fallecido durante este tiempo, pero otra vez las imágenes son increíbles. Tenemos que entender que estas cosas, como les dije, este es el cuarto inundación que ha pasado allá en este país, y sé que ha pasado en China también, en Sudamérica, Argentina, ha sido afectada también. Hay un reportaje también de Bolivia, que vi de una lluvia ahí que cayó y está afectando a la gente de nosotras. Y otra vez tenemos que entender que la gente más afectada por esto van a ser las personas pobres de estos países. Y es así, siempre ha sido así, la gente pobre siempre ha sido la más afectada por estas cosas, pero tenemos que entender también que estas son las señales de los tiempos que estamos viviendo. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en mente y en cara para nosotros que hemos recibido la oportunidad de entendimiento de que viene de todo poderoso. Así es que el Padre se comunica con nosotros, con las señales y con las cosas que pasan aquí en este mundo. Y es para llamarnos la atención a nosotros con todo esto. Esto también tenemos que entender que hay gente que están dependiendo de los gobiernos todavía hasta el día de hoy, que tienen confianza en ellos. O pueden decir con su boca que no tienen confianza en estos gobiernos y saben esto, pero ellos muestran que sí lo siguen haciendo, siguen sirviéndole a ellos porque se quedan ahí, a donde no deben de estar. Porque estas cosas van a seguir hasta que finalmente todo lo que viene a consumación de tiempo, como dicen las palabras, esto va a llegar y al fin las personas van a estar echadas ahí en los sitios, en los países de su cautivero. Y tenemos que entender que ese es el propósito de todo esto. El Padre nos está mostrando todas estas cosas por una razón. Este es testimonio de las fronteras.